Surgió esta reunión a partir de una iniciativa del Consejo de realizar una campaña de recolección de pilas para la ciudad de Ushuaia. Eso trajo un acarreado que es necesario resolver algunas cuestiones primero. La más importante y la crucial es la construcción de una cava de seguridad para poner el resultante de los tratamientos. Así que bueno, se plantearon sobre la mesa las diferentes acciones que habría que llevar. No solamente tener la iniciativa de hacer una campaña de recolección de pilas y tener la cava de seguridad, sino traer en simultáneo una campaña de concientización para la gente para que deje de usar la pila común y empiece a usar una pila recargable. O sea, hacer una acción en conjunto, sino la generación de residuos va a ser infinita y esto hay que pensarlo a 20, 30 años para adelante. No hay que pensar en una solución coyuntural. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en el tratamiento de residuos peligrosos. En la provincia, tratando las diferentes corrientes de residuos peligrosos que existen y con respecto a las pilas y a las baterías, que fue el tema que se habló hoy. Nosotros ya venimos haciendo el tratamiento, estamos habilitados para hacer el tratamiento, pero es un servicio que está direccionado hacia la industria y hacia empresas que trabajan con esto, como ser concesionarios oficiales de autos, pero no está dirigido a la comunidad. Bueno, para que la gente mencione, ¿cuál es el problema que generan las pilas o las baterías? Las pilas como las baterías tienen metales pesados. Entonces los metales pesados, en el caso vamos a hablar en dos partes. La pila común, la pila que usamos en el control remoto, tiene metales pesados. Cuando eso lo tiran a la bolsa de residuos, llega al relleno sanitario y ahí se mezcla con otros residuos. Por una cuestión corrosiva, por los lixiviados que se generan ahí, ese metal pesado toma contacto con la tierra. Si bien el relleno sanitario que tiene la ciudad de Ushuaia, tecnológicamente no es un basural común y corriente, sino que tiene cámaras de captación de lixiviados, pero existe un riesgo de que ese metal pesado quede liberado al medio ambiente. Por otra parte, la pila en sí mismo es considerado un residuo peligroso para la ley 105, por lo cual debe tener un tratamiento, no se puede arrojar con los residuos comunes. Gracias por ver el video.